... Francisco Narciso de la Prida fue el diputado sanjuanino que presidió el Congreso en julio de 1816. Le cupo el honor de encabezar la sesión en la que se declaró y juró la independencia argentina aquí, en San Miguel del Tucumán, el 9 de julio. Como hombre de su tiempo, participó de la vida política de su tierra y halló la muerte durante la guerra civil que asoló nuestro país durante décadas. Dirá Borges en voz de la Prida, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero mendiosa el pecho, inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano.